Bueno, pues cuando ya, sobre todo después del último año en Medicina, el sexto, que tuve que elegir entre selección y fútbol, ya vi que llevaba muchos años jugando al fútbol en Primera División y bueno, ya creo que se acercaba el momento de dejar eso atrás y dedicarme más a lo otro, que había invertido muchísimo tiempo estudiando y también tengo ganas de dedicarme a eso. Bueno, pues al final me conciencié durante toda carrera de que cualquier momento era bueno para estudiar, sobre todo lo más importante ha sido ser constante durante todos estos años y bueno, pues eso, el aprovechar cada viaje, cada tiempo después de entrenamiento, pues esa ha sido la clave. En ese caso el fútbol femenino no tiene nada que ver con el masculino, al final siempre se ha tenido que trabajar o estudiar a la vez que se jugaba porque no tienes esa salida al acabar el fútbol masculino, o sea, el fútbol. Y bueno, era bicho raro porque estudiaba Medicina y normalmente en el fútbol no hay muchas que lo hagamos, pero la mayoría está estudiando la carrera. Pues la mayoría de valores son los que me transmite el deporte, que son el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo diario y sobre todo no rendirse, porque ha habido muchos momentos duros a lo largo de la carrera que se me pasaba por la cabeza dejarlo o cómo me he metido en esto, pero al final pues siempre lo vas sacando. Sí, y lo veo más ahora que ha pasado la etapa más dura porque no he sido consciente de todo lo que he sacrificado a lo largo de estos años y eso, en el momento pues te adaptas a la situación y vas sacando momentos y vas diciendo lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, pero ahora digo, o sea, me doy cuenta de lo duro que ha sido y también estoy muy orgullosa de eso de haberlo conseguido. Sí, además mi posición exacta de medio centro es más un trabajo sucio que no se ve de cara a la galería, pero vamos, yo estoy encantada de hacerlo y sí, la verdad es que se traslada mucho a la medicina, que eso es el día a día, no dejarte llevar en momentos difíciles y eso, esforzarte al máximo y bueno, al final cada temporada de exámenes llegaba el último y decía, bueno, al final he conseguido salir viva de eso. Pues sí. En diferente ámbito, ¿no? Sí, porque es que me acuerdo perfectamente de cuando me dieron la nota del último examen, que estaba con una compañera de equipo, no paraba de, sabía que salía ese día el resultado y no paraba de actualizar a ver la nota y bueno, cuando vi que había probado me puse a gritar como una loca que estaba en un bar y se giró todo el mundo y dice, bueno, ¿qué ha pasado? A ver, el momento no fue tan duro, o sea, fue mucho más duro el año ese de poder compaginar la carrera y bueno, sí que es verdad que, que pude no haber ido al mundial de Francia, pero, o sea, no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Bueno, ahora mismo, pues sobre todo, me he centrado en mirar los manuales y bueno, todavía no me ha dado tiempo a ver ninguna clase que se va a hacer mi próximo paso. Sí, y creo que voy a seguir con las dudas hasta, hasta que llegue el momento, pero de las prácticas que hice en sexto, pues son las que, las que no he visto. Sí, el, sobre todo es que, como he dicho, llevo 10 o 15 años jugando en primera edición y es que en los 3, 4, o en los últimos 3, 4 años es cuando se ha visto este crecimiento y el salto ha sido enorme, sobre todo en mi caso que he pasado de no ser profesional a hacerlo en Atlético de Madrid y bueno, pues se ve, como tú dices, en los partidos ya son televisados en cadenas abiertas, en los campos que se han conseguido llenar estadios y bueno, la diferencia de medios de comunicación que hubo en Francia con respecto a la anterior mundial, pues igual era de 15 o 20 medios. Entonces, bueno, esto es un paso grande para nosotras, pero no nos tenemos que olvidar de dónde venimos y que todavía queda mucho. Pues es que ahora mismo mi sueño es ser médico, así que está en mi mano y voy a, me voy a tener que esforzar mucho durante estos 3 años, que es lo que me queda de fútbol, para conseguirlo.